A la desgraciada, bien sabe Va que bien sabe Si me rompes el corazón Voy a tener un pedazo para tu dinero Un pedazo para todas Si tienes Gordomelo si tiene un pedazo para todas Si, pues si Pues si, fíjate que está chido en tu casa Porque se siente como Como es poquita la familia Tu mamá, tu papá Viven juntos Tu hermano, vos Como que Una vida Tranquila, familiar Más relax Mis tíos ahora si tuvo que ir Pero es bien fan de ustedes Bueno de nosotros Entonces lastimosamente se fue ahora Se quería quedar porque los quería conocer Y todos mis primos Quería tomar fotos con ustedes pero Se fue ahora No, ella es de Guaymango Ah, ok Ella también le dio gusto Que entras al canal Sí, yo también Siempre está ahí viendo los videos Siempre me está apoyando Siempre está pendiente De los lives y todo Ella está ahí siempre apoyando Mi primo también Los sueños fueron los que me escribieron De rapidito Cuando vieron que ya habían publicado Un montón de cosas De mí Fueron que me dijeron Que no me achicara Que no me sintiera mal Por las críticas negativas Que recibo de la gente Y me dijeron que tu familia Bueno, por lo de la barra te dijeron Sí, por lo de la barra Y ellos me dijeron Que tu familia está con vos Y es lo que te tiene que importar Y pues gracias a Dios El apoyo que recibió de mi familia Ha sido bueno Algunos que otros Quizás están inconformes Como nos fuimos por ahí Que no quiero mencionar nombres Pero Igual me da igual Le dijimos Dale el sueldo Para demostrarle Sueldito ya Creo que con los resultados Que han visto Que andan en el cine O allá en Guatemala Creo que ha sido suficiente Por ahorita Empezando Pero Como dicen Uno debe de gracia Por los frutos de otro Si no estás haciendo algo Que está mal O sea O sea Esas envidias Pero si es de que Eso es lo que menos vemos nosotros Fuera más feo Fuera más feo Que dijeran Memo se salió de trabajar De por ahí Por venderse Por vicio Por yoga Por venderse Prácticamente Los primeros Los primeros meses Son así De que van a criticar Y todo eso Hasta después Después se acostuma Y se va Como ven que ya Se va superando Un poco a poco Uno Pues sí Yo a eso tengo Y he dicho O te odiamos Después Por ejemplo Yo siempre digo Y siempre digo Solo digo A mi nadie Me puede sentir A vos tienes esto Por mí O mira dónde Trabajas Porque ya nadie Le pregunté Dónde quería trabajar Nadie me dijo Mira te voy a 5 dólares Para que vos te mantengas En el día O algo así Nadie Quienes han estado Conmigo Ha sido mi familia Y eso más que suficiente Y ya Lo demás Lo que opine la gente No da igual Recordate que nadie Va a querer De oro Para acarle bien A todo mundo Acordate que nadie Va a querer Que te superes Más que él Entonces Siempre va a existir Eso Pero No perdas la humildad Dice Memo Te lo digo Porque yo he visto Mucho Ya no estaban Algunos Que empezaron El canal Así bien humilde Y después Viejos Se convieron Entonces yo te digo No Yo siempre sigo Sigo no Yo siempre sigo Sigo siendo el mismo Una persona Siempre Sigo el mismo De los pocos De los pocos Que siempre Tienen con la humildad Los pensamientos Cambian Porque Pero está bueno Que digan Puchica Aquella que ande viajando O aquel que ande viajando Aquel tiene carro Aquel tiene caso Toda la cosa Pero si sos humilde Ahí está la clave Porque Que bonito es Que aquella persona Tenga esto Pero te hable Se lleve bien Es que hay gente Que confunde La humildad Con que no salgan adelante Por lo menos dicen Ya si tiene casa Si tiene carro Dicen Este ya no es humilde Pero no es lo mismo Superarse O seguir siendo humilde No es lo mismo Es diferente Puede superarse Y seguir siendo humilde Por eso le digo Es la mentalidad De cada quien Ajá Entonces no Es humilde Es decir Porque Melo le dijo Mantener tu humildad No le dijo No te superes Ajá Exacto Es diferente Yo voy con el fin De superarme Salir adelante Eso Sacar adelante A mis padres La casita Pues remodelarla Bien bonita Y todo Que es mi sueño Más que todo ¿De allá o la de aquí? La de allá Ajá ¿Pero ya tienes casita ya? Sí ¿Ya tienes? Sí Ah En el día Los bichos pasaron bien de ahí ¿Pero la has construido vos O ya la compraste así? No Con la ayuda de mis padres Y con el padre Ah ok Se ha ido haciendo poco a poco El cajón tiene como Como el cajoncito Ya con división Ah pues ¿Por qué no? Mañana si vamos allá ¿Por qué no vamos a ir primero? Todo el mundo está ahí cerca Podemos pasar a conocerla Porque Pues es tu sueño Es tu proyecto Es lo que Esa es mi visión Mi sueño Mi meta ¿A dónde es? Ahí en la joya Él la tiene en la joya Porque la joya es la joya Por eso Ajá La joya es antes Ahí donde Es la misma calle de Osiris Y entonces aquí para allá Es la joya primero Ajá Y después es la Osiris Ya van a ir Porque está la parte de la gasolinera Osiris Acá va a entrar esa Es la Osiris Sí la joya no tiene el clima Que tenía ahí Ajá Solo tres robé En Osiris Tiene el clima Solo tres robé Primeramente Así que Y también pues un carrito Sobrio ¿Verdad? Para ayudarles a que mis padres Se movilicen Y para Para mí también Ajá Y no le había una onda Que nada hoy ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién mismo? ¿A mí no pues? Ah, ¿de onda? Ah Igualita ¿Quién anda ya? Ya compraste pues Allá está Parqueada la nena Ya tenemos moto Bueno, mira que buen hombre Es que me sigue corriendo Es buen hombre Porque te incluye No Dios Ya tengo Ya tenemos Sí Para el nena Que tiene asaltado Al final Que decimos Que no te fijas El físico Y del físico Tal vez no te gusta El bicho Pero el sentimiento Te lo voy a rebajar Algún día Vamos a rebajarse Algún día Algún día Vamos ¡Vaya! ¡Vaya! Es que no Así se habla Así se habla No te estoy incluyendo Tienes visión Como pareja Yo te estoy incluyendo Sino que estoy diciendo Porque yo también Tengo que bajar Por huevo Como dicen Después Porque si no Descurtuvia Es que no es obligado ¿Qué? Después Si va a ser obligado Ahorita no Por eso Después Como es que el 10 de febrero No va a bajar Entonces ahí sí ¿Qué fe tiene a Carmen? Yo sí tengo fe Vaya Tengo fe Y va a bajar Y ahí va a estar tejido Y la primera vez Vájilo Vas de parar Y no aguantaba Y hoy sí Ya le dije ¿Qué iba a caer con válido? Da una vuelta Le dije Y andate Va a acabar Acabando Y va agarrando resistencia Ya volvele Ya le damos con todo Sabes que tenemos Un competidor ahí Pues Para primer lugar Mi meta es también Meterle Y tratar de llegar En los primeros lugares ¿Te lía? ¿Vaya bajar de peso? Sí, bajar de peso Baja y ponerme rica Bajarte Ya está Bajar Bajar Quedémonos en bajar En bajar Gordita Como sea Así te voy a querer Ay Qué lindo Qué lindo Oiga lo que dice ¿Qué dice? No sabe Este mismo Lo que está metido Ay Que la lleve Él tampoco sabe nada No Miren Yo pensé Yo pensé que iba a decir Él no sabe Lo que está perdiendo Pensé que iba a decir No, miren Sí sabe Porque yo le he contado Sí sabe Pero aquí Él anda dolido Anda dolido Veate Están haciendo la propaganda Es que la norma Te la conoce Dice Entonces Yo te hago propaganda Estoy Lo que van a dejar Irle Claro Yo te voy la nada Cada rato Le veo Estoy como esta No hay propaganda Con ellos La norma De emoción No Pues si tiene razón No, mentira Yo la veo Se acuerda Que vamos En Cacuzzi Ajá Norma Calmate Ni los bichos Están emocionados Así Yo me guardé Como le hacíamos Como a Julio A Julio A Julio Que no tiene nada Pero nosotros le hacíamos Propaganda En cambio Ahí sí hay Ya no tengo que comprobar Dice la norma Yo me sacrifico Y le presto El cuarto Hoy se duerme temprano Oiga Ah sí Ya va a dormir temprano No pues Solo voy a ir Tres de la mañana A las tres Todavía pues Es que yo siento Que se va a ser viciosa Ya sé por qué Hasta me ha dormido ¿Sabes por qué? Si dijo él Pero Felipe Está bien activo Nada de eso Yo le digo Sí prácticamente Huele a pocosas De calamarte Por ahí Por ahí Me apunta mi nariz Panda Yo no siento dolor Lo dirijo yo Ah La sopa De la Camila La culpable Mañana antes de irnos por allá Nos damos una viadita Ahí rapidito Y vamos Podemos pasar Comprar a sandía Y una bebé O para ir comiendo También Pero sí ¿Quieren ir a la playa? No A la playa No A la playa No Ni siquiera Ni siquiera Lo bonito De la playa Ya no hay La puesta del sol Ni siquiera Eso Ya me puso ¿A la tortuguita le gusta la playa? Porque ya sabemos Con nosotros ¿Para qué va a ir? Ah Pero tortuguita dijo Que nomás había una razón Nomás por la que le gustaba La barra Pequeña razón Pequeña razón Pequeña razón Pequeña pero bonita Ajá Y usted es celoso Porque tiene su chica Respéntela ¿Qué nos tomamos Mi humilde opinión? Pues entonces Muchas gracias William se llama Tu papá Gracias William y Ana Gracias Ha sido un gusto Gracias por todo Gracias por el recibimiento Camas yo espero que la próxima vez que vayan a mi casa Haya una remodelación Espero primeramente ¿Podemos pasar a tu casa también un día de esto? Ah pues no Porque no hay nada No Por eso mismo pues hay que pasar Conocimos con los bichos No con el 4K Eso le voy a decir que con el 4K no han ido Y no me hicieron Y no nos dice nada de comer tampoco ¿A poco Memo? No La niña María La niña María Pero la niña María No es No reparte de Memo Ah ya está la razón de tortura Si lo compraremos Porque dijo la señora Que si él quiere comer Lo paga No escuchó Si pero lo otro Que se lleva ahí Mi mamá Le va a hacer sopa de res Está buena Ah si hombre Claro que si Riquísimo Y hoy hay una piscina donde cabemos Allá pues Si caben como 5 Ya cambió Ah bueno Ah pues sí Ah por el 5 de 5 No podemos ir metiendo Por lo menos eso está remodelado Hay piscina Ah pero bueno Ande la familia de Memo Me cayeron bien No Va que Caden bien la familia de Memo Va Trabajadores todos Como no Vamos a llevar los dólares Vemos Ahí que lo pidan ellos Vemos Anda 60 por favor Si claro Yo ahora no les puedo decir Les voy a dar un tour en mi casa Porque ya no vivo ni a Navarra aquí Ajá Cierto Ya no es casa mía Es casa de mi abuela O ya O ya O ya sos de Liseña No sé Yo soy de donde soy Aunque te duela Sí Sí No O sea Si voy a ser O sea Si vos te conozco Más vos que ya tenés la casa allá Vos ya sos de Liseña No 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 mitad y mitad Soy de Navarra también ¿Sos de Liseña? No Soy de Navarra también ¿Por qué también vamos a vivir aquí? No Vos no vas a vivir aquí Bien Tus abuelos van a vivir aquí Si acaso No me van para allá Pero Ves hijos Te preguntazo No Quiero ser de Navarra también No podés No podés Voy a vivir allá Y voy a venir a vivir con mis abuelos también Pregunté a la gente de Navarra mejor Vaya entonces Es como que Neymar Que de aquí ya tiene casa allá Ajá Vienes en la joya Siempre va No No Pero Porque vení todavía acá Pero la casa no está terminada Pero cuando estés allá ¿De dónde sos? Vaya Así de allá ¿A dónde viví? En la joya No Le va a caer el niño en la casa A la casa No Ya le va a tirar Si había casa ya Para no perder La raíz Entonces mañana Vamos allá Para tu casa Y no Vamos para La casa De la La A ver si mañana Te andas durmiendo A la randa A una casa De una amiga Ah Es cierto Ya está Cerquita Yo estoy toque Ya está El buen Chivo Mentira Son viejos No 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 No